El hacer poemas, canciones de escargo, aquellas que ponían de relieve cómo era el enemigo del poeta. Bien, o cuáles eran sus necesidades más inmediatas, vitales, como luego veremos, de la gente que era amante y devolvadora de Castillo. Entonces, no sé quién va a hacer un sirventés pasado. El señor de Antillón, que robó a traición el castillo esveracense al señor de Urrea. El señor de Urrea va a cantar alguna cosa. Imaginaros sobre qué versará. Es una simple canción, sin ninguna pretensión. Aré sobre el marqués, el traidor de Antillón, que de engaños pleno es. Ay, marqués, 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 peracense de Urrea es. Ay, marqués, 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 peracense de Urrea es. Defendíme con presteza en mi roya fortaleza, donde me engañó el marqués. Le ganaba en la contienda y un puñal al cuello es. Ay, marqués, 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 peracense de Urrea es. Ay, marqués, 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 peracense de Urrea es. Por estar yo ahora preso, ni a las nabas ni a dar huesos, en la cárcel del marqués. No podré ir ni a mure, sin en Urrea preso es. Ay, marqués, 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 peracense de Urrea es. Ay, marqués, 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 peracense de Urrea es. Yo sí que soy un varón, rico hombre de Aragón. Por eso llamo, marqués, al señor de Antillón, porque el varón no es. Ay, marqués, 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 peracense de Urrea es. Ay, marqués, 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 peracense de Urrea es. Nadie ya de vos se fía, he huido en pleno día. Guárdate de mi marqués, pues te juro por mi vida, que muy pronto mi vuelta es. Ay, marqués, 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 peracense de Urrea es. Ay, marqués, 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 peracense de Urrea es. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Señor!